Nosotros no aparentamos Nosotros somos sinceros Amén Alabado sea el nombre del Señor A su nombre sea la gloria para siempre Cuando la conocí a mi esposa Y hasta el día de hoy Siempre he sido considerado con ella hermano Hoy más todavía Esme cholo mira Ya amén Vamos Escoge tú ve yo no sé No me digas a mí que me quede bien Porque para mí todo te queda bien Pero es tu gusto tuyo No me digas Eso sí yo no le compro nada de ropa a ella Porque tiene sus gustos hermano Y tiene sus tallas y su medida Yo eso no me meto Escoge tú Aunque los hombres somos un poco aburridos para eso No tenemos paciencia La mujer está mirando Ay cuánto está esto Ay amiga pero mira acá tiene un hilito Lo puedes cambiar Tienes otro Y uno está No le puedes cortar el hilo en la casa Cómprala ya hombre ya Amiga cuánto cuesta Ya todo Espérate más abajo está más barato Y más abajo nos las regalan Oye qué es eso Está bueno eso Y uno Están buscando la comodidad Es que son ahorrativas Es que están pensando Si acá me ahorro esto Me ahorro Ya le compro a fulanito un polito Le compro su trucita Su ropa interior Le compro Hermano esa es la esposa que ayuda Que ama Esa es la esposa que Pero hay mujeres que no Son botaratas Son bien creídas Cuánto está Dame eso Esto toma Pero hay otras que no Son minuciosas Van buscando Van detallando Van viendo Van aquí allá Y nos ayudan Y la veo a la chica Oye esa blusa Esa falda Ah cholo Mira hice un ahorrito acá Con esto Y le compré Ah Está bien Ya me ahorro un poco Ya no le compro ropa Ya está comprándole ella Pero no es que yo Guarde la plata para otras cosas No Es para el mismo hogar Para la misma familia O para la obra de Dios Hermano Pero hay hombres que guardan ¿Para qué? Para el adulterio Para la fornicación Para el amante Para la desdichada Para la desgraciada Esa que tienen en la calle Aquella que le está desgraciando El hogar Le está desgraciando La familia Y le está desgraciando Su vida ¿Sabe usted adultero? Que tarde o temprano Tu adulterio va a salir a la luz La Biblia dice Que todo lo que está oculto Un día será manifestado Un día saldrá a la luz Y será para tu vergüenza Dice la palabra del Señor Hermano Qué bueno que nosotros No somos adulteros ¡Eh! Tiempo pasado Éramos Ya habéis sido lavados Ya habéis sido santificados Alabados Es el nombre del Señor A su nombre Sea la gloria Para siempre Hermano Aleluya Gloria a Jesús Oiga que hay hermanas Por ejemplo Que sus esposos son mundanos ¿Y cómo va a convertirse Su esposo? Con su testimonio Con su manera de manifestarse Con su manera de andar Con su manera de conducirse Con sus acciones Cuando el esposo venga molesto Iracunda La grite La maltrate La humille Usted sea una mujer prudente Dice que la blanda respuesta Aplaca la ira ¡Ay! ¿Qué cosa se ha creído? Yo seré mensa Pero no Yo seré mansa Pero no mensa No Tranquila Tranquila Goliat Tranquila Parece que mataron a Goliat Pero que dejaron a la mujer de Goliat Viva por ahí Tobía Y se está metiendo en muchas por ahí No hermano No Usted sea mansa Tranquila Sobria Déjelo que hable Que hable Que grite Que diga Y en su momento Que está risueño Alegre Ahí usted lo agarre Le saca el sal Y le mete un par de sablazos Nunca hagas esto Delante de los hijos Mira lo que dice la palabra de Dios Que la ira no es buena Que el maldecir Que el hablar así Sáquenle la palabra Si tú quieres bendición Quieres que tus días sean largos Vamos a honrar a Dios Vamos a buscar a Dios Háblele hermano Oye Acá en la iglesia Usted le falta sus alas Para volar Todas son ángeles acá Ustedes de la casa Fulano Oye Acá vive la hermana fulana No es la negra Tomasa La que vive aquí Y lo peor Los vecinos Las ven saliendo por la ventana Mira ahí se va Las gritonas Mira se van a la iglesia Después que han peleado Se han maldecido Se han golpeado Ahora se van a la iglesia Oye llegando a la iglesia Se vuelven adoradores Aleluya Y el pastor no sabe Pero el Señor te conoce El Señor sabe Quien es usted Alabado sea el nombre del Señor A su nombre sea la gloria para Pero que lindo es cuando Los vecinos connatan Y se comprueban de que antes Lo que era pleito Era guerra Era pelea borrachera Y dicen Como ha cambiado El vecino fulano Como ha cambiado La vecina fulana Oye ya no pelean Y si pelean No se Lo harán a los mudos A los ciegos Y con guantes No se yo Ya no cenan los platos Ya no hay maldiciones Ya no hay gritos De los bebés Ahora todo es risa Todo es alegría Oye y sabes que Ya no escucho salsa Ya no escucho A la compañera de Chilinque Ya No Ya no escucho Allá en el viejo motel Ahora escucho Que cantan a Dios Que alaban al Señor Ese que dice Vamos escalando Peldaño Cristo no está muerto Él está vivo Alabado sea el nombre del Señor A su nombre sea la gloria Para siempre Que la gente reciba testimonio De que realmente nosotros Estamos cambiados Hermano Que ya el mundo No tiene nada que ver Con nosotros Nosotros hemos dejado el mundo Para buscar los principios De la palabra del Señor Hermano Y que lindo es cuando el hombre Valora su hogar Valora su esposa Hermano Que lindo es cuando el padre Usted ha visto Cuando el padre abraza a la madre Le da un beso Y los niños como corren Y se tiran Sus ojitos como brillan De alegría De felicidad De dicha Y su Tóquenle Póngale aquí Su oído Póngale la mano Como palpita su corazoncito De alegría De gozo De la emoción Oiga pero cuando el padre Grita a la madre Cuando se ofenden Cuando se humillan Cuando se detractan Cuando se Cómo sufren esos niños Cómo se esconden Hermano Yo recuerdo Mi hijito se escondía Bajo el ropero Se metía abajo de la cama Mi esposa con un cuchillo Para matarme Yo con una arma Para avaliarla Qué terrible hermano Qué doloroso es eso Qué angustiosa es esa vida Qué triste es eso hermano Pero qué lindo es ser sincero Cuando uno le entrega Su vida al Señor Sabe hermano No hubieran ladrones No hubieran pandilleros No hubieran drogadictos Si la gente tuviera Cultura del cielo Si la gente guardara Esta palabra No hubiera esa clase De gente allá afuera En el mundo Porque todo radica En base al hogar A la familia A la educación Que se da en el hogar Es el principio De allí De la educación No a mi hijo Lo voy a poner En el colegio En San Ignacio de Loyola Lo voy a poner En el Emanuel Lo voy a poner En el Elín ¿Quién te ha dicho Que el Elín Que el Loyola Que el Gau ¿Quién te ha dicho Que el Gautum Gautum No sé cómo se llama Te va a forjar A tu hijo Tu hijo se va a instruirse A aprender A forjar una carrera Un estudio Es un impulso Un trampolín Para ser un profesional Nada más Pero la educación Los principios La base Salen de papá Y salen de mamá Del amor Que se puede forjar En ese hogar Hermano ¿Se da cuenta usted? Vienen los hijos A veces Hacen algo malo Desgraciado Mira lo que has hecho Plump Golpe Maltrato Ese chico hermano Sale a la calle En la calle Busca lo que en la casa No encuentra Que no encuentre en la casa Bueno Encuentra comida Si es verdad Encuentra ropa Es verdad Encuentra calzado Es verdad Encuentra educación Es verdad Encuentra en el colegio Pero no encuentra amor No encuentra comprensión No encuentra dedicación No encuentra principios No el padre No puede ser amigo de él Porque no tiene tiempo Para escucharlo La madre no puede ser amiga de ella Porque no tiene tiempo Para escucharla Pero es que está viendo Su telenovela María Mercedes Para servirle a usted ¡Ay! Tienen tiempo Tienen tiempo para novelas Tienen tiempo para todo Y no tienen tiempo Para sus hijos Por eso crecen Individuos por ahí Que andan haciendo daño Y tanta maldad Desadaptados El 90% Son de hogares destruidos De hogares de alcohólicos De hogares que el padre y la madre Se engañan Se maltratan Se humillan Hermano Es necesario Que esta palabra Entre a los hogares Es necesario Es necesario que la gente Cristo dijo algo Muy cierto Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Verdaderamente Libre Oiga Cuando uno es libre Tiene certeza Tiene convicción Tiene dicha Tiene felicidad Tiene amor Pero cuando uno es esclavo Esclavo del pecado Hermano Es triste Porque el pecado No te deja avanzar No te deja prosperar No tienes No tienes visión Estás enfrascado Y ahí sumergido En el pecado Pero cuando viene La palabra Oiga hermano Dice la Biblia Que la luz vino A las tinieblas Y las tinieblas Se dispersaron Que lindo es conocer La luz del Evangelio Ay pero que van a decir Que soy una aleluya Que vergüenza Andar con mi Ay ya se La voy a llevar Dentro de mi cartera De mi bolso Para que nadie sepa Que soy cristiana Y que estoy visitando Y vienen disimuladas Como mirando por ahí Y la ven a la vecina Y dicen Hola vecina Ay estoy mirando por acá Voy a hacer unas compras Por acá Se va la vecina ¡Bum! Se ven corriendo El tercer piso Y acá arriba Se meten al baño Sacan la Biblia Y la iglesia Me vea Que tengo mis niños Se avergüenzan Antes no te avergonzabas De andar con otro Antes no te avergonzabas De andar con otra Del brazo Antes no te avergonzabas De andar con un cuchillo Con un revólver Asaltando Mintiendo Engañando Estafando Robando Andando con una botella De licor Por la calle Apestando a demonios Y ahora tienes vergüenza Con el principio Con el principio De toda sabiduría Con el temor Jehová Tienes temor De decir que tú Eres una hija De Dios Que Dios te ha cambiado Que Dios te ha transformado Que Dios te ha libertado Alabado sea el nombre del Señor A su nombre sea la gloria Para siempre Que Dios te ha convertido en un cuchillo